Edgar de la Osa presenta Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Edgar de la Osa defendiendo las corrales de la costa Música Conca bonito, con amor Para la familia Narváez Pérez el Margarito Música Manuel Hernández Audi Ruiz Y Manuel Ortega Cuadrado Nos vemos en los pasajos de Puerto Nuevo ¡Fuerza! Para la reina hermosa, el maestro Rafael Pérez, ¡Acienina Carvajal! ¡Veirelo! Música 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 Enrique Raúl López Terán, por el Sendero Cultural Música Edgar de la Osa y su grupo de alejas de la costa ¡Veirelo! 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 ¡Ameranza de mañanismo! Música Oye, Marcosano Mestra No piensa lo mismo el puerco en el tiquero Que quien le quiere pelar el cuero Bueno pues No piensa lo mismo el puerco en el tiquero Música ¡Ameranza de mañanismo! ¡Ameranza de mañanismo! Música ¡Ameranza de mañanismo! ¡Defendiendo las contrarrejas de la costa! ¡Ameranza de mañanismo! Música 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 Profesores Julio Castro y Balmiro Gutiérrez Música 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 Comentarnos sobre los caballos que nos observamos ¿Desde cuando tienes esa afición de los caballos? No, la afición desde los caballos de siembro, don Edgar Mi papá desde muy pequeño me ha inculcado todo esto del toro, de los caballos and Jedardo Llevamos toda una vida en este cuento de los caballos ¿Cuantos caballos tienes más o menos? No, aquí aproximadamente caballos machos de monta hay 20 caballos Y al pie de cría está en otra finca que son las yeguas, son 17 yeguas. ¿Esos caballos son de Garrocha? Sí, señor. Garrocha, ya lo vieron, vieron el fenotipo del caballo, y unos caballos en muy buen estado. Hay un caballo que me llamó la atención, tú me comentabas ese caballo, ¿qué raza es? Ah, tenemos un caballo cruceto, con español, y caballo creo yo, un muy buen caballo, que lastimosamente tocó castrarlo por un accidente que tuvo, pero un muy buen caballo. Bueno amigos, ganaderos, su hijo, muchas gracias por atenderme en su finca, muy bien atendido, estamos muy contentos con esto. Mándale un saludo a todos los aficionados de Toro, esperanzadores para las próximas corralejas. A toda la afición, como ustedes y como yo y como nosotros, estamos esperando que toda esta catástrofe pase. Esperemos con paciencia que cuando todo esto vuelva, cogeremos con mucho más entusiasmo, con mucha más fuerza, y Dios mediante todo quede mejor que como venía quedando. Gracias amigo, vio la voz de la juventud, que Dios lo oiga, y nos vemos próximamente.